Nuestro siguiente invitado es el general Hernán Patricio Carrillo, comandante en jefe de la Policía del Ecuador. Bienvenido, comandante. Le saluda Juan Javier Benedetti. ¿Qué factores han influido en la escalada de violencia criminal que azota al país? Buenos días, señor Benedetti. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Y si ustedes me permiten, un saludo también a todos los compañeros policías que se encuentran ejerciendo su actividad como todos los días en beneficio de los ciudadanos. Hay muchos factores. Nosotros creemos que incluso el impacto de la crisis de salud que estamos viviendo ha llevado a algunos temas psicosociales, culturales, económicos, y eso está repercutiendo indiscutiblemente en la calidad de vida de los ecuatorianos. Este es un fenómeno que lo debemos estudiar desde diferentes dimensiones. Nosotros hemos definido el problema de violencia y de delincuencia y hemos encontrado algunas concentraciones, algunos conflictos, especialmente en determinadas ciudades, en determinados espacios de la ciudad, en horarios en donde aparentemente hay oportunidades para la delincuencia. Hay también segmentos que están focalizados en donde hay expresiones de violencia y sobre el perfil de las víctimas, sobre el perfil de los victimarios, trabajamos en nuestros procesos básicos. Un primer proceso, prevenir con la policía uniformada, disuadir a través de operativos vocalizados y también con investigaciones para determinar responsables, autores, cómplices, encubridores de delitos y el trabajo de inteligencia que nos permita no solamente predecir y ofertar servicios de policía, sino también interpretando la data, haciendo una analítica de la información, poder predecir para podernos anticipar a los eventos. Ahora bien, General Carrillo, la pregunta que nos hacemos todos, ¿cómo reducir los niveles de inseguridad? Depende mucho de cómo abordemos el fenómeno. Si nosotros definimos el problema que es un problema social, psicosocial, y lo abordamos únicamente desde la dimensión de policía, ahí yo creo que no vamos a tener sino en el corto plazo tal vez unos resultados, pero no vamos a poder sostener. Esto hay que hacerlo con política pública, esto hay que hacerlo con inversiones, y de ahí que desde el Ministerio de Gobierno se ha definido la posibilidad de crear comités de seguridad. Los comités de seguridad trabajados con las autoridades locales, con la inversión de los municipios, con la inversión del gobierno nacional, es lo que nos va a permitir trabajar en una construcción de ciudades, de comunidades un poco más sostenidas, más estructuradas, que nos lleven no a la ausencia temporal de denuncia o a la ausencia temporal de eventos en las calles, sino más bien hacia una convivencia pacífica donde las actitudes de las personas, donde las instituciones y las estructuras que son parte del Estado sostienen una seguridad. A veces se cree que la negación del Estado, que no existen instituciones del Estado que puedan colaborar, se cree que la ineficiencia de la policía, sumado a una ineficiencia de las otras instituciones de la Administración de Justicia, sumado a un sistema penitenciario absolutamente debilitado, es lo que nos tienen estos mecanismos. Pero hay instituciones fuertes que trabajan, que hacen sus actividades, pero lastimosamente hay factores estructurales que vienen desde la educación en la familia, desde la convivencia, la procura de construir comunidades más amigables, más sostenidas en los barrios, es lo que nos va a permitir. Entonces, si nosotros definimos bien el problema, lo abordamos de un fenómeno desde la política pública y no solamente desde la estrategia de las instituciones, y desarrollamos articularmente un conjunto de actividades, creo que vamos a tener un impacto mucho mejor en temas de seguridad. General Carrillo, estoy convencido que la policía hace un trabajo encomiable, pero es frustrante ver cómo ciertos jueces echan a perder este trabajo. Y leo una noticia alarmante, permítame leerla, general. 39% de detenidos logra la libertad. Un reporte de la policía muestra que este año, este año, 12.283 de 31.826 apresados salieron libres. En la mayoría de casos, los jueces otorgaron las denominadas medidas sustitutivas. A la vez, hay proyectos de ley en la gaveta de la Asamblea que podrían ayudar a la policía a realizar su trabajo. Y siguen en la gaveta. Su opinión, por favor. Mire, nosotros tenemos más de 45.000 detenidos con prisión preventiva en los diferentes centros a nivel nacional. Hay un aspeñamiento exagerado. Y en las sociedades de todo el mundo se pide un mejor control para no hacer abuso de la prisión preventiva. Muchos de los detenidos que toma la policía son por actividades flagrantes, sin una adecuada investigación, digamos, porque son hechos que van sucediendo especialmente en lo que corresponde a robos menores. Cuando esto sucede, cuando las operaciones de policía encuentran incivilidades, inconductas, delitos menores, los lleva a la Administración de Justicia. Pero eso no quiere decir el hecho de que no merezcan todos la prisión preventiva. No quiere decir que los casos deben quedar abandonados. Lo que más nos preocupa a nosotros en realidad no es que al 100% de los detenidos de la policía los dejen presos. Lo que nos preocupa es que después no tengamos capacidad para hacer seguimiento a cada uno de los eventos y no presentemos todos los elementos probatorios para que los jueces, para que la fiscalía pida las medidas que correspondan. Hay una gran cantidad de eventos que no creo yo también que deberían merecer los jueces de garantías, que son garantías constitucionales para todos. No ven en algunos casos los elementos suficientes, porque son eventos de flagrancia. Pero ante los casos que ya hay una investigación sostenida, en esos casos nos preocupa que también adopten estas medidas. Pongo un ejemplo. El día 15 de noviembre, el 17 de noviembre, en la ciudad de Quito se dieron dos eventos viralizados con una pareja que la sociedad la autodenominó del terror, que ingresaban armados y procedían a despojarles de los bienes a muchos clientes en bares, en locales, en restaurantes. La policía procedió a apresarles ayer. Tenemos los elementos probatorios. Si en esos casos no se diera prisión preventiva, creo que sería una alarma. Pero la semana anterior también en otra ciudad se detuvo por parte de una comunidad a unas personas que estaban intentando robar. Los llevamos a la Administración de Justicia y ahí hubo una medida reparatoria ante el intento de robo que existió. Entonces, hay que estudiar caso a caso. No hay que generalizar las generalizaciones. No creo que aporten, pero sí creo que hay que tener un trabajo mucho más coordinado. Justamente por eso también, por la necesidad de articularnos, de hacer un trabajo interinstitucional, porque sea un ciclo en donde todos revisemos el proceso, es que nosotros creemos que es muy necesario la participación en los comités de seguridad para alcanzar una mayor eficiencia de todas las instituciones en la prevención, en la disuasión, en el trabajo de investigación, en los delitos flagrantes, en los trabajos que tienen ya una investigación previa, y en todos los elementos que podamos para construir, no solamente desde lo objetivo, seguridad, sino también desde lo subjetivo que elimine las sensaciones de temor y de miedo que tiene la sociedad. General Carrillo, ¿cómo le va? Eduardo Peña lo saluda. Uno de los problemas que tenemos acá en la ciudad de Guayaquil es que la percepción de que el número de agentes de policía que tenemos respecto del número de habitantes en la ciudad, hablamos de 2.800.000 más o menos, no es suficiente. ¿Cómo ve usted cómo está asignando los recursos, que ciertamente nunca alcanzan, pero en el caso de la ciudad de Guayaquil, obviamente se siente un poco más esta falta de agentes de policía? ¿Cómo está la repartición de los recursos? Gracias, señor Peña, la pregunta. Nosotros tenemos una planificación. Cada año desvinculamos personal policial que ya ha cumplido su ciclo, que voluntariamente por diferentes mecanismos decide salir de la inscripción. Es un promedio de mil policías al año a otros a quienes obligatoriamente tenemos que sacarles. Pero incorporamos también un numérico superior. 1.800 policías se incorporan, se forman. Y a esos policías les vamos haciendo una distribución de manera equitativa, de tal manera que los déficits estén distribuidos a nivel nacional. ¿Sobre la base de qué? Sobre la base de la información. Desde el año 2004, que se realizó el primer plan estratégico de parte de la policía, lo primero que hicimos es elaborar una metodología para distribuir todos los recursos, los recursos tanto talento humano, la logística, la infraestructura, la tecnología. Y esta distribución nos permite ir al estándar mundial del número de policías por habitante. Las ciudades también crecen de manera muy rápida. En las periferias, especialmente en la ciudad de Guayaquil, las periferias crecen muy rápidamente. La población también es una población más joven, lo cual complica. Sin embargo, nosotros tenemos el número de policías. Lo que también aumenta, Eduardo, es los problemas de la ciudad. Cada vez tenemos, hoy mismo tenemos todavía que controlar la crisis de salud y los policías también son seres humanos que están expuestos al contagio. La gente no entiende evitar las aglomeraciones. Muchos ya han abandonado las medidas básicas como mantener el cubrebocas en determinados momentos. Cada vez hay menos oportunidades para los jóvenes. Hoy estamos con la educación virtual, hay mucha deserción escolar, hay muchos hogares disfuncionales que no controlan las actividades educativas de sus hijos, tienen más tiempo libre, más tiempo de ocio. Por consiguiente, hay mayor deserción escolar, mayor embarazo prematuro, mayores desintegraciones familiares, mayor marginalidad, mayor mendicidad por esta migración de un país en Latinoamérica que está distribuyendo también cantidades de ciudadanos de esa nacionalidad en todas las ciudades de Latinoamérica que están generando problemas. Nosotros tratamos con los operativos de policía de multiplicarnos para elevar los riesgos de los delincuentes, para eliminar los mercados que rinden beneficios, interrumpir las carreras criminales en tempranedad. Hay una cantidad de acciones de policía que demandan cada vez mayor número, pero creo que también la ciudad cuenta no solamente con la Policía Nacional a quien hay que exigir. Hay anonimatos en las calles de vehículos que circulan sin placas que ya es de otra institución la necesidad también de exigir una rendición de cuentas, porque parte de esa movilidad es la que traduce esta percepción, pero también objetivamente nos lleva a eventos delictivos. Tenemos también otras estructuras que, sin cumplir funciones de policía, deben hacer un trabajo disuasivo en el control. El SDI, las agencias municipales de control de agentes metropolitanos, tenemos la intendencia, tenemos la misma fiscalía, o sea, hay una cantidad de actores que debemos unirnos y sumado eso haría, porque no todo es un tema de policía, hay muchas cosas que se pueden correcir desde otras dimensiones. General Carrillo, gracias. Bueno, quiere decir que me confirme, sí, cuál es el número de policías por mil habitantes que tenemos en el Ecuador. Y mi siguiente pregunta es, ¿cómo vemos en la prensa que la policía captura cada vez más y más toneladas de drogas que están supuestas a ser enviadas a otros países, lo cual es una labor encomiable? La droga es un delito, la cocaína sobre todo, delito, yo creo que de lesa humanidad. ¿Cómo va la pelea contra el tráfico de las drogas en el Ecuador? Gracias. Nosotros tenemos una distribución de los recursos a nivel nacional para los tres ejes, para la policía preventiva, es decir, la policía informada. A veces se cree que esta policía informada es la única que trabaja, pero no es así, es un sistema, inclusive con policías de civil que hacen emboscadas, redadas, cuando nosotros tenemos ya una información sobre el análisis de los datos para ponerlos en determinados sitios y capturar a los delincuentes en flagrancia. De ahí nacen muchas actividades de policía. Lo que tenemos es un promedio de 2.5, 2.4 en todas las ciudades por cada mil habitantes. En Guayaquil nosotros tenemos más de 8 mil policías entre los tres ejes de investigaciones de inteligencia y la policía uniformada, lo cual nos da un promedio de cerca ya a tres. Es una de las ciudades que más capacidades tenemos, al igual que Quito, porque están más concentrados los problemas. En relación al tema del tráfico de drogas, nosotros geoestratégicamente estamos entre los dos países de mayor productividad de cocaína, por nuestras fronteras norte y sur, se convierten en corredores hacia los puertos. En los puertos nuestros tenemos también fortalecidos para tratar de evitar que nosotros no solamente seamos de paso, sino que también nos convirtamos en una bodega de la cantidad de droga que está produciéndose. Cada vez se sofistican más en términos, inclusive científicos, para reducir los tiempos de producción de la hoja de coca y a través de ese elemento la droga. Cada vez los precios que no se pueden controlar porque son mercados de enorme rentabilidad. La marihuana, que también tiene un impacto fuerte en el consumo interno, el cripti, las diferentes modalidades, inclusive heroína, cocaína, tratamos de controlar para que no llegue a nuestros jóvenes de una manera abusiva, agresiva. Entonces, eso ha permitido que ese incremento también a nosotros nos permita hacer mayor incautación. Vamos ya en un récord histórico. No ha habido un año. El mejor de los años en cuanto a decomisos e incautaciones de droga fue el 2016. Se llegó a un récord histórico de 110 toneladas de droga incautada. Hoy estamos a falta de todavía el mes de diciembre casi completo. Hemos llegado ya a 113 toneladas, 369 mil gramos de droga incautada. Muchos de esos en los corredores que vienen desde la frontera norte hacia las provincias de la costa para embodegarlos cerca de los puertos y sacarlos hacia el destino tanto en Europa como en América del Norte. Entonces, ahí la cooperación internacional para nosotros es fundamental. El trabajo y la confianza que se puede hacer con otras organizaciones policiales de inteligencia, con otras organizaciones policiales en Europol, en Iberpol, en Ameripol, nos permiten tener datos y nos permiten identificar también autores. Esto también nos lleva a lo otro porque todo está encadenado. Mientras más incautación, mientras más se perjudique a la rentabilidad de estas organizaciones criminales, también entre ellos empiezan a observarse mecanismos violentos. El número de homicidios va creciendo de personas que han tenido relación con estos mercados ilegales, lastimosamente jóvenes, que no han sido interrumpidas sus carreras criminales, con varias detenciones y que continúan siendo parte reclutadas por estas organizaciones de crimen organizado. General Carrillo, dos preguntas que están relacionadas. Sé muy bien que la policía no maneja las prisiones, pero ¿sabe usted por qué razón la Roca, cárcel de máxima seguridad, no es utilizada, está abandonada? Y muchas bandas peligrosas manejan sus operaciones desde las cárceles del país. ¿Cómo cortar esta cadena delictiva? Sí, mire, el sistema penitenciario es un tema complejo en nuestro país. Ahí efectivamente hay problemas estructurales, hay la infraestructura que disponemos, tratamos de utilizarla, hemos estado en las negociaciones con la municipalidad para poner a punto esta nueva estructura ya con algunos mecanismos de seguridad física mejorados. El SNAI está haciendo ya la gestión para hacer una distribución entre personas que deben tener un régimen disciplinario diferente o que están muy expuestos o propensos al interior de los centros. Efectivamente, nosotros creo que como sociedad debemos revisar muchísimo si es la prioridad encarcelar a las personas para que pulsen un punto de la inflación que... Sí, señor General Carrillo, las policías de Guayaquil están dotadas de armas básicas para defenderse. Le hago esta pregunta porque he escuchado que policías en la zona 5 no tienen armamento básico. ¿Estamos en la línea con el comandante de policía? Sí, 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 le estoy escuchando. Juan Javier, le estoy escuchando. Sí, comandante, le preguntaba si la policía de Guayaquil están dotados de armas básicas para defenderse porque había escuchado el comentario que muchos policías en la zona 5 específicamente no cuentan con las armas básicas. Sí, estamos nosotros. Los procesos de contratación se demoran un poco, están por llegar. Yo estimo que el próximo mes en enero estaremos entregando 7.200 armas a nivel nacional. Tenemos un grupo de compañeros que no cuentan con este elemento porque se retrasó el proceso de compra pública. Siempre hay algunas complejidades ahí, pero buscamos mecanismos alternativos para que puedan cubrirse. No todos los compañeros policías necesitan el arma, los que salen al servicio preventivo sí, los que hacen la gente, los que hacen investigación, los que hacen el trabajo administrativo, los que hacen inteligencia no pueden estar. Ahí tratamos de suplir de alguna manera. Pero permítame terminar el tema de los centros penitenciarios. Para nosotros es fundamental la seguridad procedimental y que como política el Estado ecuatoriano cambie una realidad y le apostemos a la rehabilitación social y no solamente al aislamiento de los presos. Cuando nosotros garanticemos una adecuada rehabilitación podrá existir también un mecanismo de reinserción. Hoy mismo en Guayaquil hemos definido una estrategia de hacer un seguimiento a los privados de libertad que obtienen mecanismos de beneficio para poder salir y cuando salen tenemos que hacer un seguimiento porque muchas veces continúan en la ilegalidad y nos rompen estos ciclos. Bueno, general, ¿ve usted con buenos ojos realizar operativos más que sea por esta época de Navidad y fin de año? ¿Operativos conjuntos con las Fuerzas Armadas? Claro, siempre, siempre, mientras nos miren juntos, nos miren integrados, siempre va a ser mucho más positivo respetando las misiones de cada uno. Ellos hacen sus operativos individuales pero hay momentos y lugares en tiempo y en espacio definidos previamente sobre el análisis de la información en la cual debemos salir juntos todas las instituciones para sacar y descartar infractores de la calle. Eso es fundamental. En el rol de identificar y negar la posibilidad de que las armas lleguen a personas violentas, a ilegales, a jóvenes y que eso puede provocar delitos execrables como homicidios o asesinatos es fundamental. Aislar, sacar, evitar que los jóvenes en barrios especialmente periféricos porten armas. Ahí en esos sitios obligatoriamente hacemos trabajos conjuntos. Finalmente, general, una pregunta que está muy en boca ahorita, un debate que se ha armado en la ciudad de Guayaquil al menos. Políticos han sugerido autorizar el porte de armas para enfrentar la delincuencia. ¿Usted estaría de acuerdo con esto? Mire, yo creo que debe ser un gran debate social en realidad la posibilidad de que la sociedad civil esté armada. Hay autorización y hay permisos de porte y de tenencia para determinados grupos, pero ya ampliar eso creo que debe ser un gran debate. Si en el Ecuador la sociedad fue capaz de falsificar documentos que tienen que ver con carnets de discapacidad, yo creo que esos permisos también, si no nos garantizan ética y si no nos garantizan transparencia, integridad, probidad en la emisión, puede complicarle un poco más. Primero habría que asegurar algunas otras cosas para poder revisar esta posibilidad. Agradecemos al general Patricio Carrillo, comandante en jefe de la Policía Nacional del Ecuador, por esta entrevista aquí en los micrófonos de Radio Centro. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un saludo y un buen día. Bueno, ha sido el comandante de Policía. Buena entrevista, te cuento que se domina los números, el número de policía, si hay ocho mil en Guayaquil, estamos hablando de dos punto ocho por mil habitantes, que es lo que dice el promedio en el Ecuador. Bueno, son las nueve en punto, antes de irnos al CORD, recuerden, las restricciones de diciembre se mantienen, a pesar de que la tasa de contagios en la ciudad ha bajado porcentualmente el uno coma uno a cero coma nueve por cada cien mil habitantes, pero las restricciones no impiden el trabajo. De hecho, la alcaldesa Viteri dice que los locales comerciales pueden estar abiertos las veinticuatro horas del día. Lo que se quiere evitar son las aglomeraciones, sobre todo en la bahía de Guayaquil, para lo cual se establecerá un cerco de control en sus inmediaciones. Policías y agentes metropolitanos serán los encargados de resguardar el acceso controlado a los locales de la bahía para impedir el caos y el desorden.